Música Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simónuca con Mosca Hoy les quiero mostrar dos cajas de pesca que tengo para las moscas Son relativamente nuevas porque en noviembre del año pasado me robaron casi todo Así que me he estado recuperando de a poco Y acá tengo dos alternativas que les pueden interesar La de la izquierda es una caja de policarbonato que es para streamers, es transparente Aloja streamers a ambos lados y además tiene un gasket o un sello Que hace que cuando está cerrada y si se me cae el agua las moscas no se mojan Sin embargo es importante tener en consideración que tiene este sello Porque después de poner nuestras moscas húmedas de una jornada de pesca Es bueno dejar la tapa abierta para que se sequen y así evitar la oxidación en los anzuelos Esta caja la encontré bastante barata en una tienda en Ebay en Alemania Me compré dos, me robaron como cuatro Las que tenía eran chinas, seguramente esta también es china pero era de tapa negra y no podía ver las moscas Así que esta me pareció bastante interesante, las que me robaron también tenían para poner moscas en dos secciones Con la diferencia que en la anterior el foam iba en las tapas Y en este caso no, todavía no la he probado Acá en el norte casi nunca pesco con streamers Es más en estos seis años que llevo pescando la zona cercana a Calama Una sola vez he pescado truchas con streamers Esta de acá es bastante interesante, había tenido cajas cliff antes Pero no me gustaron mucho Sin embargo justo antes de ir a cerrar la temporada Pasé buscando cajas de pesca en la tienda Robangas en Santiago Hice una parada antes de seguir hacia el sur Y me la mostraron y me pareció un concepto bastante interesante Esta caja, voy a dejar esta otra al lado Está hecha de policarbonato Cliff Outdoors está en Wyoming, Estados Unidos La caja original, el Daysworth Fue un concepto bastante innovador en su época No me acuerdo por ahí, a finales de los años 90 Incluso ganó varios premios Y esta es como la versión más grande Porque, ya les voy a mostrar Permite para las personas que están acostumbradas a pescarse estos sectores Andar con una sola caja con todas las moscas que se necesitan Y especialmente en el sur o en los lugares en donde normalmente se utilizan secas, ninfas y streamers Como les digo acá en el norte, no, yo en el norte normalmente ando con secas y ninfas Y algunas webs Les voy a mostrar, se presiona aquí Y en el lado de la izquierda podemos poner todas nuestras moscas secas Yo, la mayoría de las que tengo acá son de goma eva Puedo andar con streamers En este sector también puedo poner ninfas Al no ser muy grande, tampoco me caen ninfas y streamers muy grandes Porque las colas tienen, la idea es que no queden atrapadas por la caja Pero aquí tiene una tapita Y acá abajo tiene magnetos para poner nuestras midges o moscas más chicas Es un concepto bastante interesante porque con esta caja puedo andar todo un día en el río En ríos de la zona sur Y cubrir todas las necesidades que tenga desde midges Pasando por ninfas, secas y streamers Lo usé solamente dos semanas Hasta el momento estoy bastante contento Es una buena alternativa Lamentablemente no son muy baratas Lo que encuentro si un poco incómodo es que es bastante ancha Eso sí, que me permite andar con una caja en vez de dos Lo otro que hay que recalcar es que esta tapa Cierra y sella completamente estos compartimientos La parte blanca es magnética Con un viento en el río Un viento en el río no las va a hacer volar Y estando dentro de la caja Con esta tapa puesta Hagamos un experimento No deberían cambiarse de compartimento Como pueden ver siguen los mismos compartimentos iniciales Bueno eso era este video Los quería compartir con ustedes Seguramente por lo menos acá en Chile La temporada está cerrada Y uno siempre está pensando En qué va a hacer Cómo va a organizar sus moscas Para la próxima temporada Etcétera Y esta es una buena alternativa Especialmente uno Si conocen bien la zona que pescan Y usualmente siempre usan las mismas moscas Así evitan andar con una caja para moscas secas Una caja para ninfas Una caja para streamers Y una caja para midges En un solo lugar Más compacto Andan con menos bulto Menos cajas A veces cuando uno anda con muchas cajas Saco una caja Ah esta no era Saco otra caja Ah esta tampoco Con la diferencia que esto Puede ser una Como les decía Excelente alternativa Los materiales son bastante buenos Como les dije antes Tuve cajas Cliff Lo que no sé Es la duración de este foam con anzuelos Al insertarles los anzuelos De todas formas Mis anzuelos son sin rebadas Seguramente eso La larga la vida útil Pero es una alternativa para pensar Acá en Chile la venden En Rodan Gun Voy a dejar un link En la descripción del video También voy a dejar un link A esta caja Me parece bastante interesante Es súper barata En comparación con Marcas más conocidas Y me permite poner Las streamers Ya sean grandes O chicas Sin problemas Y con la tapa cerrada Las puedo Mirar fácilmente Y así determinar Que caja me sirve Como les dije Me compreso dos Y con esto yo creo Que es suficiente No pesco muchas streamers Seguramente si me voy a vivir al sur Puede que me sean más útiles Sin embargo Es bueno tenerlas separadas Como les decía Es otra forma de Organizar De todas formas Tengo un video De organización de mosca Pueden dejar un link En la descripción del video En ese video pueden Más o menos Ver el sistema Que utilizo yo Y con eso Ahorrarse plata En las cajas más caras Pueden comprar Cajas planos De plástico Que venden en la ferradería Por igual o menor valor Que una de estas cajas Guardan todas sus moscas ahí Y en la medida Que van saliendo Los ríos Eligen Y van cargando Las cajas Sin embargo Claro Tiene la desventaja Que tengo que estar sacando Moscas Poniendo moscas Pero es más barato Y hay veces Que es entretenida La preparación Así como el viaje de pesca Con buena música Un buen café Pueden entretenerse Conversando con sus amigos Etcétera Preparando sus cajas Para un día de pesca Espero que este video Les haya parecido interesante Si les gustó Denle like Compártanlo con sus amigos No olviden Suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad Lo que se me olvidó mencionar Si no lo mencioné A pesar de que voy a dejar Un link en la descripción Del video Este modelo Es el de Super Days Worth Hay una caja Igual a esta Más chica Que no almacena streamers Solamente Ninfas Midges Y secas Que también Les puede ser De su interés Tendencia Tendencia Y secas